Hola, ¿quieres insertar mobiliario en SketchUp y no sabes cómo hacerlo? Te lo enseño de la manera correcta en 5 pasos. Paso 1. Abrimos el 3D Warehouse y buscamos el mobiliario en inglés. Paso 2. En la pestaña Products cambiamos el orden a Popularity y reducimos el peso inmobiliario. Paso 3. Descargamos un mobiliario modelado correctamente. Hagamos una pausa. Recuerda que antes de continuar, dejarme todas tus preguntas en los comentarios para poder responderlas y así aprender todos juntos. Paso 4. Ubicamos en nuestro modelo. Paso 4. Ubicamos en nuestro modelo. Paso 5. Repetimos el proceso. Paso 5. Repetimos el proceso. Gracias por ver el video. 3 tips finales. Recuerda siempre buscar el mobiliario en inglés porque existe una mayor variedad. Puedes dejar las texturas o poner todo el modelado en blanco. Finalmente, comprueba siempre las medidas y evita que los mobiliarios floten. 3 tips finales. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like. Compártelo con tus amigos para seguir aprendiendo. Y suscríbete a mi canal activando la campanita para no perderte ningún video. Y nos vemos en la siguiente clase.